¿Qué onda? ¿Otra vez tu compa el cheque? La neta, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo creo que no voy a hacer videos hoy porque la neta no tengo nada que hacer Pero si hay algo que hacer, les saco videitos, ya se las sabe Estoy con mi sobrinito, tiene unos chatos Yo estoy aquí por estas calles de La Lomita La Lomita Creo que aquí antes, no sé si todavía lo hagan Pero todavía lo hacen, no sé, la neta ni sé Mira este terreno baldío Todo se ha cambiado No caiganle a La Lomita A Los Raspados Voy a jugar canicas Mira, ahí están ¿De cuánto estamos jugando? De dos De dos, cuatro, seis canicas están ahí Entonces ya, mira Tenemos nuestras canicas y ahora vamos a enfrentarle a la raya ¿Quién ganó? Primero, segundas, terceras ¿Yo soy terceras? No, tú segundas Yo soy segundas, esta es mi canica Entonces, dale, dale, tú primero, dale No se vale ahogar No, es nomás de tocar por ustedes en el cuadro No se vale ahogar y si cruza la raya y saca las canicas no se vale ahogar Mira hasta dónde te fuiste Ahora mira, mira cómo, mira cómo vieron las chingó Uh, te chingué una Agarré una Yo tengo veneno, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hago? ¿La canica que se fue para allá se regresa ahí? Ah, sí Mira, me ando paseando en este carrito de lotes ¿Es para qué chingados es? Pero que ando pedaleando Ando por La Lomita Mira, esta letra las cortó y lo las puso en agua y solita se despega, ¿verdad? Sí A ver, ahora agarra, pónsela Se va, se va Ahí está, al revés Así Ahí ya quedó acomodada CL Y así nomás, así nada más ¿Eso fue todo? No Todavía falta, todavía falta ¿Luz morada eso o lo que está ahí adentro? Te llamó luz UV ultravioleta ¿Luz ultravioleta? Necesita de esa luz para que se pueda secar el brillo, si no, no se seca Si lo dejas un tiempo que lo dejes, no se seca Mira, ahí va quedando la uñita Esas, esas, los diamantitas, esos, ¿cómo se llaman? Esos, son diamantos, ¿piedra? Piedra, así se llama Piedra para el mundo Ya le pusimos la piedra A ver, estoy aquí, este, la Liz va a hacer que, este, es puro polvo, ¿verdad? ¿Dices? Polvo acrílico Acrílico ¿Y esto qué es? Monómero ¿Monómero? Así se llama Es lo que hace como la ¿Y qué estás haciendo ahorita? Lo estoy haciendo de limar para que pegue el acrílico A ver, a ver, tú, 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 tú Cabos, hay mucha memoria Quiero ver cómo esto, cómo lo haces El polvito ese que se hace como una Se hace como una plastilina Así como una plastilina, una consistencia así Pero se seca, llega un punto donde se seca Y ya seco, ya, ya valió Tenemos que manejarlo así como de que Antes de que se seque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!